Lo que inició como un paseo recreativo para una familia este primero de enero terminó en tragedia. Luego que uno de ellos perdiera la vida tras sumergirse en las aguas de la laguna de Jiluá, Cati Molina subió en el lugar y este es su reporte. Francisco Alexander Fernández Gómez, de 31 años de edad, fue el primer ahogado del 2023. La tragedia ocurrió luego de que el infortunado se metió en estado de ebriedad a las aguas del balneario Jiluá en Managua. La víctima, quien estaba de vacaciones, decidió compartir tiempo con su familia. Había llegado desde el barrio San Judas con su esposa, hijo y demás familiares. Pues nosotros venimos a divertirnos, tranquilos, normal. Él después nos bañó, se metió, pero ya después él ya no salió. Visitantes del lugar indicaron que son muchas las personas que los días feriados llegan a este centro de recreación donde no acatan las recomendaciones y como resultado obtienen lamentaciones. Uno tiene que tomar precaución en estos momentos que se está viendo, pues en los primeros días del año nuevo que está entrando. El que está tomando, pues no se le debe meter. Y el que anda con sus niños y todo, pues tiene que tener precaución. El ahogado deja en la orfandad a un niño de apenas un año de edad. A raíz del percance, miembros de la Cruz Roja llegaron al lugar y colocaron varias señalizaciones del límite permitido para nadar. Asimismo, brindaron vigilancia a los bañistas. Con cámara de Jorge Arellano.